¿Y ahora qué hacemos? Un espacio dedicado a la seguridad en los condominios. Te dejamos en compañía de Henry Carracedo. ¿Y ahora qué hacemos? Si frente a una emergencia usted se pregunta, ¿y ahora qué hacemos? Es muy tarde. De seguro falló el análisis de riesgo y el planeamiento previo. Debemos contar con planes de respuesta a emergencia que deben ser conocidos, divulgados y practicados. Estoy desde hace varios meses realizándole seguimiento a la cantidad de viviendas y vehículos siniestrados por incendios y explosiones en nuestro país. Hoy conversaremos sobre este interesante e importante tema, los incendios vehiculares. En lo que va de año 2022 y hasta el día de hoy, se registran en Venezuela unos 93 vehículos quemados, amén de los que no fueron reportados. Las razones las desconozco. Cada investigación seguramente arrojará sus orígenes. Sin embargo, el punto medular y al cual me quiero enfocar es la prevención. 1. Realice mantenimiento preventivo a los vehículos en talleres certificados y de confianza. 2. No puede haber sistemas improvisados de combustibles. 3. No fumar dentro de la unidad. 4. Al colocar combustible los tripulantes deben de desabordar la unidad. Solo queda el conductor. 5. No traslade material combustible gasolina en cualquier envase. 6. Contar con sistemas de extinción de incendios. Hoy en día existen novedosos sistemas con nuevas tecnologías. 5. Mínimo un extintor de 2.5 libras. Ideal 5 o 10 libras de polvo químico seco. Con relación a los extintores, con fecha 1 de agosto del 2008, salió un despacho del Ministerio de Infraestructura en su artículo 24, sección D, donde menciona el vehículo debe contar con por lo menos un extintor de 10 libras de polvo químico seco ABC en el habitáculo del pasajero, es decir, en el área donde está el pasajero, a la mano del pasajero, al alcance del conductor o de los tripulantes. 6. Nunca en la maleta. 7. Si el vehículo es impactado en la maleta, ¿cómo abre la maleta para extinguir un incendio? 7. Importante, se debe aprender a manipular el extintor y aplicar la técnica adecuada según el área de incendio. 8. Recuerde, no abra el capó, no mantenga las puertas abiertas ni fracture los vidrios. 8. Con relación a los incendios de vehículos, aprovecho para recordar que el reglamento de la ley de tránsito terrestre, en su artículo 275, numeral 7, señala lo siguiente. Queda prohibido estacionarse a menos de 6.5 metros de los hidrantes. 9. Le recomiendo recordar el protocolo PAS, proteger, avisar, socorrer. 9. Proteger, aunque el primer instinto sea acudir directamente al vehículo incendiado y tratar de ayudar a las víctimas y sopocar las llamas, es primordial que antes se proteja y proteja el lugar. 10. Si el incidente se ha producido en una carretera, es necesario colocarse el chaleco representante y asegurarse de que no existan otras condiciones de riesgo. 10. Avisar, algunas personas llevan extintores en su vehículo, es lo correcto. Sin embargo, nada será tan efectivo contra un incendio en vehículo que llamar a los bombeyos. 11. Siempre recuerde llamar al 911 para hacer el reporte. 11. Socorrer, una vez que se han completado los dos pasos anteriores, es el momento de tratar de sofocar el incendio en el vehículo. 11. Si tiene herramientas, extintor, manto extintor o inífugo, otros elementos extinguidores. 11. Tierra, aguas menos en presencia de combustibles líquidos, gasolina, gasoil. El objetivo siempre va a ser ayudar, apoyar, alejar a las personas del vehículo en combustión. Una vez realizado este punto, es el momento de ayudar a aquellas víctimas en lo que necesiten. La ayuda psicológica siempre es importante. Esto fue ¿Y ahora qué hacemos? Les habló Arroba Carracedos Henry. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com 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 www.micondominio.com